hola bienvenidos estamos aquí en este maravilloso magnífico espectacular juego de bonfire 2 cuánta gente tengo sin hacer nada un montón este lugar que para el carro ya creo que se pongan a hacer un para esto es el martillo amigo mío vale 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 aunque para esto era no lo sabía yo pensé que era para construir edificios en más ahí no llegué a cogerla para hacer la mejora vamos a ver 31 individuos 500 de madera esto pronto llegará a su límite tenemos 41 pieles y que yo me entere ladrillos necesito la tengo puedo construir más cosas más cabañas más cabañas ole mira de carbón donde donde puedo construir fíjate fíjate aquí era a la construir esto vamos cuanto antes ya lo estáis construyendo hierro y madera necesitan guau no vamos a decir que es verdad que todavía tengo espacio espacio tengo un sitio solo vale mi pregunta ahora que está esto así me entra aquí una casa me entra aquí una casa voy a colocar esto aquí o arañas gigantes para ellas gigantes hoy no ha muerto alguien ha muerto alguien ha muerto alguien a ver ha muerto 22 individuos ha muerto ciudad es hora de defender espada de acero no puede equipar que me dices anda armadura todavía todavía estamos con las lanzas tenemos solo dos libres no es por nada pero vale el señor aquí del hierro que hace usted señor del hierro sigue haciendo armaduras con 50 de carbón lo podemos mejorar y tengo 80 de ladrillos esto no lo vemos así igual vamos a verlo en este aspecto a por retirar de aquí alguien tú fuera aquí hay que se ha molestado en construir esto nadie se ha molestado ah están construyendo esto de aquí vale lo que iba a decir yo casitas vamos a hacer o bien doble camino ahí que sinceramente no me parece mala idea se me une alguien bienvenido necesitamos que se les siga uniendo gente vale y se nos acabó vale torres de guardia 6 reservas 6 también pero que me estás contando 75 de madera y 30 de hierro toma a ver aquí caballero toma wow lobos lobos claro ahora los lobos son un montón necesitamos mejorar esto cuanto antes esto que era que necesitaba esto carbón 20 de carbón lo mejoramos añadimos más gente y todos mucho más felices vale máxima capacidad de recursos aquí podemos añadir a uno vale no se ha encargado a nadie 8 de 8 perfecto 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 30 que venga más gente por favor oh oh estaba vagando en estas tierras pero no tengo vino como quieres que te de vino no tengo vino qué pena ladrillos estoy haciendo un montón aunque debería de parar para 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 porque ya me estoy pasando otra vez lo que sí que voy a hacer es más mejoras esto que necesita para máximo nivel ya no hay más nivel de esto esto se puede mejorar no se puede mejorar que era aquello que podía mejorar yo esto de aquí pero con carbón tu despedido y tu despedido vale recursos máximo aquí recursos tanto más es que es hasta esto esto que pasa significa que no puedo sacar la madera de este sitio que no es por nada pero si es así hasta ahí se va a quedar que si es tu cazador pabellón 20 latillos vale no sabía yo esto mejor hay mejor que pasa pasa inteligencia o agilidad a tope pues necesitamos este maravilloso carbón día 78 uff algo nos ataca mira mira los soldados por donde vienen no 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 cuántos han muerto cuántos han muerto creo que ha muerto uno a ver no ninguno perfecto victoria aplastante victoria aplastante no sé qué es esto aquí rojo que se está acumulando un montón creo que es cuero es que claro como el cuero ya no lo usamos para nada esto de aquí solo necesita 10 de madera me encantaría poder colocarle a este marco no hay arcos todavía yo no sé este este aquí que narices hace vamos a ver no te he mandado a hacer arcos requiere skill dominio del arco no lo puede construir tiene pinta de que no 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 carros ale con carrito nada de tonterías vamos a mejorar no tenemos ningún ocupante perfecto dime que son gente que se une perfecto maravilloso quiero ir a esta mina de carbón wow han dejado aquí recursos a rabiar madera de momento tenemos comida tenemos un montón comida tenemos que 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 menuda alegría voy a ir mejorando esto mejoramos y mejoramos no se atacan verdad por cierto no tienen casa los que se acaban de unir espérate ya está perfecto todos a su casita lobos por detrás y por delante vale sin problemas pero tengo muchas ganas de mejorar esto pero para eso necesitamos una cantidad de carbón a la manteniente grande mejoramos esto también y esto vale perfecto 232 de alimentos tenemos 52 pieles la piel se guarda aquí si no me equivoco piel 0 y 133 de comida y aquí que pasa piel 52 53 también está hasta los topes de todos modos no voy a añadir a nadie a ningún trabajo porque quiero que construyan muy rápidamente eso esto de la casa es llevar un carro y ya está porque eso son nueve de madera y me gustaría construir más torres lo que veo los lobos pasan por aquí y por aquí no estaría mal añadir arqueros otra cosa hay alguien con con esta habilidad hay alguien a ver no no tenemos a nadie con esta habilidad y lo de las skills no sé dónde si son gente que se unen perfecto fíjate cuánta gente está trabajando aquí un montón después de esto esto va a ser aquí aquí ya no entra nada más voy a colocar aquí uno que se ponga a hacer cuero porque la piel no tenemos dónde poner así de sentido ya está construido trabajadores vale vale y pico ya riquito bien rico no tengo para qué mal solo tengo un carro ahora este que se ponga a hacer carros pero ya podemos acercarnos wow qué es eso qué es eso mira 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 qué bichos nos lo hemos encontrado anteriormente en un vídeo vale vamos a hacer 4 o 5 picos otra vez 4 o 5 picos y 4 o 5 cartos viendo que me faltan y luego esto de aquí no se puede mover ¿verdad? esta madera de aquí no se puede sacar del sitio da igual se queda ahí el edificio paso de eso está vacío y esto aquí ¿cómo está? h vale esto le vamos a añadir más agilidad día 81 señores día 81 vamos a empezar a obtener carbón y vamos a aumentar nuestra guardia bueno 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 ahí míralos algo que hola usa el hierro y el carbón para producir algo algo misterioso que no nos quieren contar aquí podemos añadir aquí podemos añadir dos casas pero también podemos añadir esto vale viendo esto de aquí atrás carro ya están construyendo esto maravilloso 80 de hierro 80 de carbón oh dios a ver de dónde saca esto el carbón ahora 10 de carbón el carbón va a ser algo lento vamos a mejorar necesitamos cuero quiero meter gente ahí y tú para añadir perfecto 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 ahí está hay que mejorarlo más fuerza nunca convertirse en ladrón hola ¿qué me dices? leal como mola eso tesorería algún nuevo edificio aparte de ese tenemos el templo sabios trabajadores estudian el texto texto de qué la cerámica cervecería produce vino esto aquí sí lo podemos construir lo que no sé muy bien aquí construyo esto es que ahora aquí me pillas aquí no pueden pasar si no tengo que colocarlo aquí necesariamente y esto a ver también lo puedo colocar aquí meto ahí un camino y se acabó se acabó la tontería espérate es lo que consume vale eso no consume todo eso perfecto ¿cómo vamos de carbón? 5 10 que vayan colocando cosas para usar aquí tengo que mejorar este caballero y dónde estaba el otro para mejorarse aquí tenía también algo me salió ah, mirad tripulante bueno, navegante vamos a mandarlo expedición 50D bote de madera es el que tenemos enviar barco vamos a enviarlo aquí a atracar aquí regreso muy bien hay que parar esto porque tenemos que hacer muchas mejoras apri inteligencia y esto es para poder tener más madera esta madera ¿qué pasa? ¿no se puede sacar de aquí o qué? tampoco no, está hasta los topes entiendo esta sin embargo se está usando al máximo y esta de aquí perfecto podemos añadir más centros madrederos aquí pasan no pasan yo no es por nada pero aquí vendría bien colocar otro torre ¿cómo vamos de recursos? bueno, no nos lo vamos a gastar en eso vamos a continuar estos todos tienen carro lanza de madera ¿eso les sirve de algo? yo no sé en qué les puede servir la lanza esto está hasta arriba entonces van al otro lado ¿cómo vamos de pie? tres cincuenta y pico vamos a mejorar cinco de carbón salud aumentada perfecto aquí sería el sitio ideal para construir las y aquí no puedo construir nada oh mapaches mapaches vale éxito total vale éxito total 12 pieles 13 pieles exactamente donde se almacena donde se almacena lo que son el cuero aquí no no el cuero se almacena aquí si no me equivoco sí ahí se almacena vale pues lo que voy a hacer es añadir aquí otro más y ya está y con esto debería ser suficiente voy a tener las pieles por ahí lo convertimos en cuero y ya lo usaremos esto falta poco para terminar de construirse esto esto también les falta bueno les falta el carbón más fuerza tenemos 36 de población a ver si se acerca más gente y así puedo añadirlos necesitamos un pabellón de caza para alimentar un pabellón de caza aceptar más fuerza qué le pasa a este están los edificios hasta arriba ya entiendo 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 fuera no tenemos más comida que se dediquen a hacer otra cosa esta ya le falta nada 15 más de carbono y ya está tenemos estos pabellones hasta arriba no podemos hacer otra cosa eso es de los animales y de la pesca wow de dónde ha aparecido eso mira si ven por aquí mira los wow vale hemos sobrevivido pues si tanto cuántos no ha muerto nadie verdad sí no ha muerto nadie perfecto mejor imposible 38 ciudadanos a ver qué nos dicen necesitamos más cabañas cómo que necesitamos más cabañas es que hay alguien que duerme fuera o qué sí hay alguien que duerme fuera ya está más gente dar 5 de pie adiós casi hasta me hace un favor carbón 10 de carbón 10 de carbón y se acabó texto antiguo eso es de del templo del templo del templo interesante deberíamos de construirse es el templo no sé cuánto vamos a pararlo un momento qué es lo que exigía este templo horno de ladrillos campo de tiro 100 ladrillos cuántos ladrillos tengo oye campo de tiro esto me encanta esto me encanta templo de los sabios esto lo tengo que construir otro pabellón de caza no se me ocurre mejor idea otro pabellón de caza por aquí claro con esto soluciono todos los problemas un campo de tiro pabellón de caza madera tenemos de todo esto de aquí no se puede mejorar más necesito que se vaya construyendo esto está a tope fuera y aquí a tope también nada y aquí aquí no ningún tipo de problema con los lobos vamos a ver dentro de poco ya podemos mejorar la hoguera aumentamos la fuerza y carbón 20 de carbón ladrillos voy a necesitar 100 ladrillos si no me equivoco para esta construcción de aquí no han llevado ni un solo ladrillo necesito aquí un fabricante constructora martillo y carro vale me gustaría colocar ya los caminos para dejarlo hecho este templo este templo aquí va a quedar queda súper bien este templo que queda vamos que gasta esto espérate espérate nada esto acero le damos que coge madera que coja todo lo que necesite esto también necesita madera necesitamos muchos más constructores de 86 vale usa hierro y carbón para hacer el que que produce esto hace como no que clase martillo tú hazme martillos hazme martillos que estoy viendo que esto es una cosa 1,2,3,4,5 aquí alguno más 1,2 1,2 y hago un carro más vale tú mejorado este juego me encanta cada vez vamos evolucionando más y más uy arañas vamos a ver bueno 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 esta vez son muchas creo que superan cualquier otro ataque necesitamos urgentemente arcos wow eso es el boss eso es el boss mucho más fuerte que los demás ha muerto uno wow si ha muerto uno desgraciadamente si vale vamos abajo vamos a añadirle lanza vamos a añadirle armadura de hierro vale pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado y nada hasta luego